Hoy les va este corrido, el corrido de Chihuahua Yo soy el mero Chihuahua, el mineral del parral Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un leon herido, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Lindas y bellas mujeres, esa es mi Chihuahua Que linda las noches de luna, alegradas con Sotón Que por allá por la junta me paseaba con mi amor Que bonito es Chihuahua Las fiestas de Santa Rita, del noble y viejo real Que tienen sabor añejo y alegría tradicional Que bonito es Chihuahua Que hermoso estado, yo me paseaba por donde quiera Esa libre es Orejeras y los vinos de Majalpa Y el gran ganado llamado caras blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar No se les olvide pelados, pa' gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal Amén 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 Amén